Con un pie ya en 2015 vamos a buscar las mejores perspectivas de inversión en fondos y lo vamos a hacer también mirando por el retrovisor, por ejemplo en la renta variable española que por cierto no tuvo un buen año 2014, vamos a preguntarle por las perspectivas de esta categoría y otras a José María Luna, director de análisis de Profineafi. Bienvenido José María, feliz año nuevo. Feliz año y muchas gracias. Bueno, vamos a comenzar estas recomendaciones de inversión de cara al nuevo año mirando como decía 2014. A la renta variable española parecía que prometía mucho, pero resulta que ha sido una de las peores categorías. Los fondos de renta variable española no se han comportado muy bien, en escasos casos han superado al índice de referencia. ¿Cree que esta dinámica va a cambiar de aquí a 2015? Vamos para este 2015, quiero decir. Pues la verdad es que a principio del año pasado la renta variable europea en su conjunto y por supuesto la española se las prometía como un año dulce. Efectivamente. Era todo lo que, bueno, pues hacía presagiar, que podría ocurrir en el lado positivo. Al final hemos visto como, bueno, pues no ha sido de los mercados que más hayan destacado. De hecho, tanto la renta variable norteamericana, incluso la renta variable japonesa y algunos mercados emergentes lo han hecho mucho mejor. Es curioso que dentro de la renta variable europea la bolsa española ha sido de las que mejor lo han hecho. Mejor lo han hecho, pero no ha llegado al 4% de rentabilidad, puesto que sobre todo la segunda parte del año pasado, a partir de mediados, casi finales de junio, lo que hemos estado viviendo en la bolsa, sobre todo la europea y también la española, ha sido un continuo subir y bajar que parecía más una montaña rusa, más que lo que era un mercado como se venía mostrando en la primera parte del año. Al final lo que hemos visto, y ya lo hablábamos aquí además hace alguna semana, es como la mayoría de los productos que mejor lo han hecho han sido los productos más indexados al IBEX 35, incluso algún producto apalancado, es decir, que invierte más de un 100% del patrimonio en renta variable española. Hay alguna excepción, como puede ser, por ejemplo, el caso de MetaValor, que lo ha hecho mejor, no solo que la media de la categoría, sino incluso mejor que el propio índice, el selectivo IBEX 35. Pero sí es verdad que si uno lo compara, insisto, con las previsiones que había, pues se ha quedado un poquito flojo. Ha sido quizás un poco decepcionante la rentabilidad. ¿Qué puede ocurrir en este ejercicio? Bueno, no tenemos bola de cristal, desgraciadamente, pero si nos atenemos un poco a la valoración, a valoraciones que puede tener en este momento la bolsa europea, incluyendo la española, si tenemos también en cuenta la tímida recuperación que se puede ver a nivel macro, todavía esto a nivel ciudadano todavía le cuesta ver, nos cuesta que nos llegue, esa recuperación económica, pero sí es verdad que empieza un poco a despuntar algunos indicadores económicos a mejor. Y, por supuesto, si hay actuación por parte del Banco Centro Europeo, sin duda alguna, la renta variable europea, y en este caso la española, podría ser uno de los mercados que mejor podrían hacerlo dentro de lo que es el panorama de la renta variable europea. Ahora bien, hay hoy por hoy un riesgo o varios riesgos que hay que tenerlos muy presentes. Y yo creo que el más importante es el riesgo geopolítico. El riesgo geopolítico, en este caso, lo que puede ocurrir en Grecia, es como una especie de espejo de lo que puede llegar a ocurrir aquí en España, y al final puede haber un gobierno que se convierta en un desgobierno, sobre todo porque no haya una fuerza mayoritaria y las coaliciones que se lleven a cabo, veremos cómo se puede hacer esa negociación, en este caso con el resto de socios de la Unión Europea y en conjunto con la Troika. España no es Grecia, eso es una realidad, pero sí es verdad que tenemos por delante varios obstáculos. Los directos son una carrera como si fuera una maratón de 365 días, pero con lleno de obstáculos. Y los dos obstáculos más importantes son las elecciones que hay en el primer semestre a nivel más autonómico y local, y luego las elecciones generales. Veremos qué panorama se dibuja, porque eso sin duda alguna va a ser quizás una de las variables muy importantes a tenerlas en cuenta a la hora de posicionarnos en la renta variable europea, y muy en concreto, sobre todo, en la parte periférica. Insisto, por valoraciones, sí nos gusta, pero, ojo, con el tema de los riesgos, sobre todo geopolíticos, porque eso sí que puede generar mucha volatilidad. Es decir, este año, si de algo se va a caracterizar en todos los mercados, va a ser un año de más volatilidad, como la que hemos visto, sobre todo, en la última parte del 2014. Y esto, en el caso de España, sin duda alguna, va a ser también una tónica. Luego, lo que sí que puede ser una diferencia es que, a lo mejor, si, a diferencia de lo que ocurrió en el pasado ejercicio, donde los productos más indexados fueron los que mejor lo hicieron, probablemente este año los fondos de autor, yo creo que sí que los de gestión activa, sí pueden hacerlo algo mejor que lo que ocurrió en el año pasado. Y pueden incluso superar a los que sigan más al IBEX 35. Luchando con esa volatilidad. Sí, yo creo que sí. Usted ha comentado uno de los factores de incertidumbre actuales, esas elecciones en Grecia. Tenemos, precisamente, el día 25 estas elecciones, pero tres días antes se reunirá el BCE. Sonaba esa fecha del 22 de enero como posible para el anuncio del CUE. ¿Cree que el Banco Central Europeo anunciará un programa de compra de deuda? ¿Esperará a ver lo que pasa en las elecciones griegas? ¿No llegará ese CUE? Madre mía, qué complicado, ¿verdad? Es que nos ha pillado ahí por tres días. Es complicado saber lo que puede estar pasando ahora mismo por la cabeza del señor Draghi, del resto de personas que conforman el Banco Central Europeo, y, por supuesto, también de Alemania, porque, al fin y al cabo, se sigue muy el patrón de lo que marca Alemania en estos momentos. Por supuesto, también lo que puede ocurrir en Grecia. Es complicado. Yo creo que el Banco Central Europeo tiene que mover ficha. De una manera u otra tiene que mover ficha. Yo no sé si ya conoceremos cuál es ese movimiento de ficha, pero todo este modo, palabra, que ha ido luego convirtiéndose en actuación, ya le toca otra vuelta de tuerca de más actuación. Los datos últimos que hemos conocido de inflación en la zona euro, así invitan. Ayer mismo conocíamos lo que comentaba, dejaba entrever de forma un poco indirecta la propia Reserva Federal con la última reunión, en las actas de la última reunión, cómo invita a otros bancos centrales a actuar de forma más, a hacer una actuación mucho más activa a la hora de la lucha contra la deflación, que evidentemente es un enemigo muy importante, y si no que se lo digan a los japoneses, el tiempo que llevan sufriéndola. En ese sentido, yo creo que el Banco Centro Europeo puede empezar a mover ficha, independientemente de lo que pueda llegar a ocurrir en el caso de Grecia. Lo que pasa es que se abre un abanico de muchas posibilidades, es decir, mucha gente descuenta de que va a comprar directamente la deuda pública. Yo no sé si puede llegar a comprar directamente deuda pública o va a marcar un cierto rating a la hora de compra directa, y el resto lo compran los restos de los bancos centrales de cada uno de los países, y ellos son los que se van a subordinar al final en la compra de la deuda española o la deuda italiana. Yo creo que es más factible que pueda comprar deuda corporativa directamente, pero yo creo que sí que puede actuar. Pero aquí hay una cosa muy importante, y yo como manchego lo digo, esto no es el bálsamo de Fiera Brás, de Don Quijote. La actuación del Banco Centro Europeo por sí sola puede venir muy bien a la economía financiera, pero otra cosa es que venga la economía real. Es decir, la economía real, la situación que estamos viviendo de baja inflación, aparte, por supuesto, de la caída del precio del petróleo, pero la situación de cierto estancamiento económico es consecuencia de un mundo muy endeudado. Y ahí el Banco Centro Europeo puede actuar, pero por sí solo no es capaz de reactivar el crecimiento económico de la zona euro. Necesita la ayuda, sin duda alguna, de soportarlo como si fuera un atlas para los mercados, en este caso para la economía real, del resto de los gobiernos de la eurozona. Sin esa ayuda, sin duda alguna, no creo que pueda haber una reactivación del crecimiento económico, con lo cual, bien podría venir para la actuación del BCE, que puede posiblemente que tome alguna decisión ahora a finales de este mes de enero, puede venir bien a la economía financiera, pero a la economía real, yo creo que sí es verdad que les puede venir bien lo que está ocurriendo ahora mismo con la bajada del precio del petróleo, por supuesto, la bajada de la debilidad del euro, eso sin duda alguna, pero necesitamos muchas más medidas de reformas estructurales que lleven a cabo los gobiernos, porque el Banco del Centro Europeo por sí solo no puede llevar ese tipo de reformas. Eso en otras economías sí se ha podido llevar a cabo, en el caso de Estados Unidos, también con la ayuda de otras variables, como puede ser la energía, que eso ha ayudado mucho para la reactivación o incluso también el sector inmobiliario. En el caso de Europa, con la unión como si fuera un puzzle de cada uno tirando, cada gobierno tirando o vigilando sus propios intereses, sin duda alguna, es complicado. Por eso, o hay más unión, o hay más Europa por parte de los políticos, ayudándolo, por supuesto, el Banco del Centro Europeo o solo el Banco del Centro Europeo no va a sacarnos de la situación en la cual estamos en estos momentos, de cierto estancamiento económico, aunque se prevea mejores datos de crecimiento frente a los dos o tres últimos años que hemos tenido. Que no sería complicado también superar esos datos de crecimiento desde donde venimos. Por cierto, José María, ha mencionado ese abaratamiento del euro frente a divisas como el yen, el dólar, el yuan, casi frente a las principales, ha caído frente a todas. ¿Cómo podemos beneficiarnos de este abaratamiento de la divisa europea? Yo creo que existen varias opciones a través de fondos de inversión. En los fondos de inversión, la ventaja que tiene es que al final invierten en todo tipo de activos financieros y siempre va a haber algún activo financiero que lo pueda hacer bien. Bueno, en primer lugar, se puede invertir en monetarios que lo que estén es invirtiendo precisamente en aquellos activos, en aquellas monedas que se estén en estos momentos apreciando frente a nuestra moneda común. Llámese, por ejemplo, monetarios en dólares, por ejemplo, o monetarios en otras divisas. En ese sentido, podría ser una forma muy fácil a la hora de invertir, bueno, pues aprovechar la apreciación que pueda tener determinadas divisas frente a nuestra moneda. Ojo, que el euro efectivamente se ha debilitado contra dólar o contra otras divisas, pero no contra otras que nos hacen la competencia cuando tenemos que salir al mercado fuera de Europa a vender, que esto también es muy importante tenerlo en cuenta. Otra opción, utilizar determinados fondos de gestión alternativa, yucid, es decir, liquidez diaria, sobre todo que inviertan en divisas. Eso sería, bueno, pues buscar aquellos productos. Existen algunas gestoras que, bueno, porque tienen este tipo de dinámicas, gestora GAM, en la gestora Benigriega Melon, habría algunas otras que lo que hacen es invertir, ya digo, con esa vocación de intentar apostar por aquellas divisas que mejor pueden tener, mejores perspectivas de revalorización frente a otras que, bueno, pues suponiendo, en este caso, cortas con aquellas que peor lo puedan hacer. Mixtos, determinados mixtos, tanto de renta fija o de renta variable, que en cartera ya estén apostando precisamente por, bueno, pues invirtiendo en deuda, por ejemplo, o en renta variable de determinadas monedas que se están apreciando contra el euro. Un ejemplo puede ser el Carmina Patrimoie. Bueno, pues el Carmina Patrimoie lleva mucho tiempo apostando por el dólar, una parte de la cartera, bueno, pues es un producto que en los últimos meses, si uno ve la evolución que ha tenido, verá que ha sido un comportamiento positivo gracias a la apreciación, una de las variables ha sido gracias a la apreciación del dólar, por ejemplo, frente al euro. Y luego, obviamente, otra opción podría ser la renta variable. La renta variable en una doble vertiente, en renta variable en aquellas monedas que se aprecien contra nuestra divisa, en este sentido, por ejemplo, renta variable norteamericana sin cubrir riesgo dólar, puede ser el fondo denominado en euro, pero insisto que no cubra riesgo divisa, o invirtiendo en renta variable en aquellas compañías netamente exportadoras. La debilidad del euro, lo que acababa de decir hace un momento, es decir, si puede beneficiar en reactivar ciertos sectores o ciertas compañías del área euro, eso generará puestos de trabajo, sin duda alguna, y eso, una forma es, bueno, pues buscar aquellos fondos que están apostando o que tienen en cartera compañías que se benefician de un euro cada vez más débil, porque lógicamente eso sí que les puede beneficiar a la hora de exportar, a la hora de, verse beneficiado precisamente por ese euro más débil. Y tenemos más movimientos en la gestora Bestinberg que tantas noticias nos dio el año pasado, han incorporado a Benito Artiñano para gestionar sus fondos de renta fija, recordamos que esta gestora se dedica básicamente a la renta variable, la renta fija la tiene básica como un componente, algo adicional, pero ¿qué le parecen estos fondos que va a dirigir Benito Artiñano? Bueno, yo creo que es un cambio normal, hay un nuevo chef dentro de Bestinberg, este nuevo chef se está arropando con buenos gestores, gestores de talento, Benito lo es, viene además del mundo de una boutique, también como ocurre con Bestinberg, en este caso procede de Fonditel, que es una muy buena gestora, viene del mundo del seguro, ha trabajado en otras compañías de seguro, incluso también en Societal General, con lo cual tiene una dilatada experiencia a la hora de gestionar de la renta fija y aunque efectivamente Bestinberg no pierda la esencia en cuanto a que su expertise está en la renta variable y además dentro de la renta variable con un sesgo muy claro hacia ese enfoque de valor, ese enfoque value, pero no hay que olvidar que por un lado hay cierto patrimonio invertido de sus clientes en productos menos agresivos, en este caso a través de productos mixtos, como puede ser Bestinberg Renta o Bestinberg mixto, el renta es un mixto de renta fija más defensivo y hay un patrimonio de más de 400 millones en estos momentos bajo gestión, con lo cual hay dinero y evidentemente hay que gestionarlo y en segundo lugar algo también muy importante, no todos los inversores que están en Bestinberg en un momento determinado se pueden sentir cómodos estar posicionados solo en renta variable, sino que a lo mejor pueden buscar en momentos puntuales, sobre todo con esos micro ciclos de alta volatilidad que yo es lo que veo para este 2015, tener algo de la cartera invertido en productos algo más tranquilos, es lógico que Bestinberg quiera aportar algo más de valor precisamente a este tipo de productos y digo esto porque si uno ve por ejemplo el Bestinberg Renta que es el mixto defensivo pues la verdad es que es un producto que no es de lo mejorcito que hay ahora mismo en el mercado, hay otros mixtos defensivos que lo están haciendo mejor no solo en el 2014 sino si uno lo ve con un suficiente con el espejo retrovisor echándolo muchos años atrás a otros productos que lo han hecho históricamente mucho mejor de forma más consistente y aportando más valor con lo cual viendo que muchos inversores han traspasado parte de las posiciones que tenían en los fondos de renta variable a la espera de ver que lo que puede hacer el nuevo equipo gestor al producto más defensivo de la casa y viendo que hay dinero a la hora de gestionar es lógico que hayan buscado un gestor de talento para aportar valor y sobre todo para no perder aún más patrimonio en este caso en esta gestora con lo cual yo creo que esas dos variables el hecho de que no todo el mundo que va a Bestinver busca o se siente cómodo estando solo en renta variable sino que también buscar algún producto más tranquilo y en segundo lugar por no perder patrimonio que está ahí en ese tipo de fondo más tranquilo pues es lógico que busquen un gestor que pueda aportar algo de valor yo creo que eso yo creo que le puede impulsar o puede mejorar la calidad sobre todo del Bestinver renta porque el Bestinver mixto ya es un producto que yo le denominaría más cash equity la parte de renta fija prácticamente es deuda de muy corto plazo quizás a lo mejor con la incorporación de Benito puede tener algo más de deuda de medio plazo no estar todo en renta fija de muy muy corto plazo pero la parte de renta variable al final no sigue más que la estrategia que sigue en el resto de fondos de la casa lo cual bueno pues es una incorporación que de mi punto de vista es positiva pues vamos a ver que impulso le puede dar a estos fondos artiñano nos quedamos con esas palabras José María Luna director de análisis de Profineafi muchas gracias ha sido un placer muchas gracias y ustedes recuerden que pueden seguir informados de la actualidad económica en nuestra web